Hasta las dependencias del Centro Cívico de Coyhaique llegó el Director Nacional del Registro Civil, Luis Acevedo. Iniciativa que se construye a través del programa Quiero Mi Barrio y que considera oficinas para este servicio. En su visita al Centro Cívico, el Director Nacional del Registro Civil, Luis Acevedo, Quintanilla, estuvo acompañado por el Alcalde Alejandro Guala, el Ceremi de Justicia, Cristian Díaz, y el Director Regional, Carlos Mancilla, con quienes recorrió las oficinas de este edificio. El Director Nacional destacó la calidad de los espacios que serán destinados al trabajo de los funcionarios y atención a público. Nosotros hoy día estamos como equipo de Registro Civil visitando varias regiones del país, entre otras la región de Aysén. Y hoy día con gran placer hemos venido a ver las instalaciones que se están haciendo en este barrio cívico, aquí en la ciudad de Coyhaique, donde lo que uno puede advertir a priori es no solamente un tremendo esfuerzo de parte del municipio de Coyhaique y en conjunto con el Registro Civil, sino que cuando uno entra acá lo primero que advierte es dignidad. Dignidad en los espacios, tanto para los funcionarios del Registro Civil y para las otras dependencias que se van a instalar, como para los usuarios también del Registro Civil. Nuestros funcionarios merecen tener buenas condiciones de trabajo, pero aún más los usuarios también merecen estar en condiciones óptimas para que se los atienda en un servicio como el nuestro, como el Registro Civil, un registro que certifica los nacimientos, las defunciones, por tanto el ingreso y salida de esta vía y por tanto son temas relevantes. Por su parte el alcalde Alejandro Guala destacó también la iniciativa que permitirá albergar a los funcionarios del Registro Civil y otras instituciones que brindarán servicio al sector alto de la comunidad. Efectivamente esta es una obra que lleva bastante tiempo y que hoy día por fin se está materializando de muy buena manera. Centro Cívico que va a albergar, como bien decía el Director Nacional del Registro Civil, ese servicio al Registro Civil, donde hoy día con alegría sabemos que se van a ampliar los servicios y va a haber una cobertura mayor desde el Registro Civil para atender otros temas que hoy día no están siendo atendidos en el sector alto. Y además vamos a emplazar nuestra farmacia popular, que es un proyecto muy importante para nosotros y también que ha sido solicitado por los propios dirigentes que se ha emplazado acá, ese proyecto de la farmacia, así se comprometió y así se está realizando, estamos cumpliendo con todas las normativas y exigencias que pide el Servicio de Salud. Hay que señalar que dentro del próximo mes esta construcción estará completamente abierta a la comunidad y que se encontrará por supuesto en condiciones de ser entregada al uso de las instituciones y de los habitantes del sector alto de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.